¿Cómo se puede plantear la trayectoria de los ocho años desde una perspectiva de presidente? Seguramente habría que ver muchas diferentes visiones de todos aquellos que han conformado lo que ha supuesto lares hasta ahora. Desde las propias personas mayores, lo que les ha supuesto, se han encontrado cambios, se han encontrado mejoras. Si poco a poco vamos creciendo los profesionales a través de los convenios colectivos, con las medidas que se han hecho con la formación, a través de los técnicos y de los profesionales, a través de la propia Junta y a través también de la imagen de la sociedad, cómo nos ven y cómo nos han visto. Es muy complicado para mí definirlo. Desde mi punto de vista, lares tiene indudablemente una trayectoria de continuidad muy importante y de crecimiento y sigue aspirando a ser líder de los buenos cuidados en nuestra sociedad, pero sin olvidar nunca su esencia, que es la solidaridad, que son los valores humanos, que es poner a la persona en el centro y todo lo que ello significa. Solo a través de allí, siendo fiel a sus valores, lares seguirá creciendo, porque el espacio y la importancia que tiene lares en nuestra sociedad es imprescindible. Más que nunca, lares es necesario en nuestra sociedad. Los retos de lares también son compartidos por muchas de las personas que lo hacemos. Necesitamos transmitir a la sociedad la importancia del cuidado. Transformar la sociedad con el valor del cuidado es prioritario para lares. Para ello, tendremos los mejores recursos, los mejores profesionales al servicio de ello, pero tenemos que tener la complicidad de la ciudadanía, de la sociedad. Solamente así, con un cambio cultural, podemos transformarlo. Lares tiene como reto en los próximos años convertirse en el auténtico líder del tercer sector en los cuidados en España. Bueno, lares ha supuesto un crecimiento personal, profesional, como muchas otras cosas que te pasan en la vida. Es un gran regalo que te hacen compañeros cuando te eligen presidente. Cuando hay instituciones como la mía, Cruz Blanca, que te permite estar en lugares así. Te permite ser protagonista o, por lo menos, actor de primera mano de los cambios sociales que se están viviendo en nuestra sociedad en un momento tan importante y tan crucial como son los que hemos vivido del COVID. En situaciones donde verdaderamente se nos ha puesto en tela de juicio la labor que hacíamos y que, indudablemente, lares solamente mostrando lo que hace cada día el trabajo que lleva haciendo algunas instituciones nuestras mucho antes de lares, desde hace siglos, es la mejor carta de presentación de un cambio. Todo ello me ha valido para poner en valor precisamente la importancia de los cuidados en nuestra vida cotidiana. Solamente el cuidado nos puede hacer transformar y hacer una sociedad más humana. Bueno, no me atrevería a decirle absolutamente nada, sino acompañarle. Creo que lo que hay que hacer es acompañarle y unirle. Le pediría a todos mis compañeros unidad, una vez más, que estemos todos juntos, porque si el barco va juntos, vamos mucho más rápidos, mucho más fuertes y llegaremos a nuestro destino con más claridad. Por lo tanto, más que al presidente, al conjunto de lares. Estar unidos porque quedan tiempos importantes en los cuales deberemos de seguir planteando retos importantes en la acción política, en la acción social y en la acción de los cuidados en España. Bueno, esperamos que sea el encuentro de lares. Ese encuentro donde intercambiemos nuestras experiencias personales, conozcamos nuevos aprendizajes de las personas que vengan y que nos enseñen y también que nos llevemos como quien se lleva un gran regalo, el regalo de la experiencia, el regalo del fortalecimiento de una organización que nos vemos unidos y fortalecidos. Porque eso nos dará pie a seguir trabajando hasta el próximo congreso del año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!